Vamos a empezar, si ustedes me lo permiten, ¿con qué voy a empezar? Mira, aquí empezamos con unos taquitos al pastor, yo perdón, al suadero, estoy con... No sé por qué tengo al pastor, no, 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 tres antojos de tacos al pastor. Por ahí alguien, ¿no? Pero los taquitos no son los tradicionalistas, ¿sí? Tenemos un toque especial. Son tacos de... De suadero. De suadero. Corrigiéndole bien. A ver. Con una salsita de cascabel. Y el suadero, o sea, la verdad, no se ve como suadero, hacia simple vista. no parece suave, o sea ¿por qué? a ver cuéntame ¿por qué? porque aquí tenemos un proceso a la succión ¿no? más que nada, muchas de las veces el proceso hay que mejorarlo, como en este caso nosotros lo que hacemos lo tenemos una cocción de 3 horas para que quede esa rigidez para que no pierda su textura como tal porque muchas veces se fríe ¿no? entonces te queda duro sin sabor, te sabe mucha grasa entonces realmente no hacemos eso, ¿no? ok entonces el juguito de la carne cuando ya está en su cocción adecuada ok, cuando se preparan los taquitos, su plancha y todo nos ponemos un poquito de su caldo, su propio caldo para que se suavecice un poquito más está muy suavecita, muy suavecita por lo general el saudero es un poco más duro está muy bueno la verdad, amigas y amigos, vengan a probar los tacos de saudero aquí, la verdad híjole, os estaba diciendo que abren temprano a las 9, cierran a las 6 en teoría ese sería nuestro horario de alimentos de hecho desde nosotros entramos a las 7 de la mañana ok en lo que se prepara el servicio a las 8 ya estamos dando el servicio como tal ok en teoría tenemos un horario de cierre de las 6 de la tarde así es pero también de acuerdo de acuerdo a las necesidades del cliente me quedo podemos quedarnos un poco más ya está, vengan a echarse unos tacos de suadero están deliciosos la salsa está buenísima de verdad felicito a la ingrata no es buenísimo ya ni quiero pasar lo demás ya se me olvidó hasta el tope vamos a seguir a ver acá que nos pusiste aquí